una nueva semana un nuevo episodio una nueva invitada y muchas emociones recordamos una etapa que vivimos y hablamos de algo que la gente quiere que suceda por eso va a estar conmigo la bella sol rodríguez chicos no se lo pueden perder porque finalmente les respondo esa pregunta que tanto me hacen y nos hacen a todos del elenco les voy a responder y les voy a decir lo que quieren saber no se lo pueden perder